Esta es mi opinión de Spider-Man Across the Spider-Verse. La película es increíble, su estética mejora mucho desde la primer película. Ahora, con un toque más artístico que nos recuerda literalmente a cuadros y obras de arte, aunque no supera lo sorprendente que fue Into the Spider-Verse en su principio, sí mejoró bastante en las tomas y en el arte. Sobre la historia, siento que para aquellos que leen cómics y ven series de televisión del trepamuros, nuestros ojos se volvieron arácnidos, deseando ver cada uno de los guiños que nos muestra la película. Hay demasiados cameos y muchas referencias, creo que es una película hecha para los fans de corazón de Spider-Man. Es como una carta que quizás Sony nos quiso regalar por querer tanto al personaje. Sin embargo, la película en sí se siente como si dijeran, esto está genial, pero... es un adelanto de lo asombroso que vamos a ver en la siguiente entrega. Sin duda, es una gran película que todas las generaciones que han crecido con el Hombre Araña la disfrutarán. Mi nombre es Moisés Vázquez y sígueme para más datos del mundo del cómic y más.